Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Dead by Daylight, estamos con Michael Myers, es mi segunda partida, con él, justo, porque la primera me han meado, sinceramente, me han meado, no es que me haya meado, sino que me han hecho una ruseada de motores, súper rápida, me ha tocado con dos rangos 4, que no lo entiendo, siento yo rango 14 como asesino, de donde salen dos rangos 4, no sé para qué se tira el matchmaking 15 minutos buscando partida, porque para emparejarte bien no es, o sea, para emparejarte bien no es, no sé para qué será el tiempo que se tarda buscando partida, pero ya os digo yo que para emparejarte bien no es. Bueno, han tirado avenida Lampkin, en cierto modo nos puede venir bien, porque para el nivel 1, pues nos podemos esconder un poquito mejor. ¿Qué haces? Ven para acá, anda, ven. Bien, ya subiré, ya subiré con otro el mal, a ti te pillo, ya que te has puesto así de fácil. Y se desconecta, pero ¿qué es esto? Madre mía, cuánto loser, tío. Cuánto loser. Madre mía, cuánto loser. Uy, se me escapa. Pero ¿cómo puede ser? Bueno, venga. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo ha podido escapar a ese golpe, tío? Se me va a acabar el mal interior y no le voy a poder enganchar. ¡Suscríbete! Bueno, por lo menos te cogió a ti ¡Qué luz es la que se ha desconectado, tío! ¡Madre mía! Y es que no la había llegado ni a colgar Ha sido darla Darla, cogerla y desconectarse No la había llegado ni a colgar ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale ¡Madre mía! 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 me hicieron otro motor ven pa canna ven vale lo dejé justo al toque madre mía que ruseada de motor esto vale me queda un toque zinc para ponerme al 3 que lo voy a dejar ahí no este está sin hacer para que ay ¡Suscríbete! 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 ¡Se terminó de curar! ¿Dónde? No lo sé... Vale. 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 ¿En serio que no salieron ni a correr? Vale. Vamos a ver si han ido hacia el sótano. He oído a alguien arriba. He perdido muchísimo tiempo ahí buscándole hasta aquí ya. Pero bueno. No. 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 ¡Suscríbete! 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 No creo que estén aquí abajo, ¿eh? Si, mira, es la misma, ¿no? Si, voy arriba. Vale, vamos al gancho. Cuídalo. Corrieron por allí. Ok. No sé qué has hecho, filmín. Me vino bienvenida por esta. Y justo la que se desconectó fue la obsesión, tío. Que era la que me daba todo... Que gentuza de mierda, te lo digo. Que puta gentuza, tío. No. 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 con 37 horas, pues te voy a reportar machote, te voy a reportar bueno amigos esto ha sido todo, like si os ha gustado, compartirlo, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego